Muy buenos días, estamos de regreso una vez más acá después de nuestra primera pausa. Miren señores, hay mucha gente que me dice que los comentarios que tú estás haciendo, que OCOA, lo que pasa es que yo tengo que hablar porque es que, señores, la gente me sigue escribiendo y me sigue diciendo lo que sigue pasando en OCOA y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo soy de allá, me duele la situación, mucha gente dice que no, mucha gente, pero la mayoría me dice que sí y que hay una situación. Yo voy a poner una conversación que me mandó una persona, me escribió por Dien, por Instagram, directamente de OCOA. Tapamos las imágenes y eso para que no lo vean. Miren, la persona me pone, hola hermano, soy de aquí, de OCOA, estoy muy de acuerdo contigo. Aquí los puntos de droga están como los colmados de comida y nadie dice nada. Yo le pido disculpas porque él me escribió el domingo y yo lo vi después. Entonces, después me pone, sí hermano, muy fea, aquí las autoridades no sirven, aquí los puntos de droga son colmados. O sea, yo le dije que eso lo dije, pero que no pasa nada y que la prensa de allá se queda callada, que nadie dice nada y le hablé del apresamiento de una persona que hubo allá y que antes de la semana estaba suelto. Pónganme la otra imagen, señor director. Hay otra imagen. Entonces, en esta imagen, él me pone abajo. Sí, así mismo es hermano. Aquí, él al final dice como que ahí, como que la prensa de allá solamente pone algunas cosas, que no lo pone todo. Entonces, al parecer en Ocoa la prensa tiene miedo. Miren, ahí dice, así mismo hermano, aquí la prensa publica lo que le conviene. Puso a esa persona abajo. Quita la imagen, señor director, ya. Miren, esa es esa persona, pero hay muchas más personas que me escriben y me dicen lo mismo. Que la droga, miren cómo dice ese, que la droga ya son colmados. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Sabe lo que quiere decir que la droga son colmados en San José de Ocoa? Eso lo que quiere decir es que usted puede cruzar por cualquier esquina y hay uno vendiendo droga. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que las drogas son colmados, usted agarra el teléfono en su casa y llama al colmado, mira, tráeme una libra de azúcar, mira, mandame un refresco. Eso es lo que quiere decir. Que eso es vos populi. Cuando dicen eso, lo que quiere decir es que eso es vos populi, que eso todo el mundo lo sabe, que eso está en todos lados y que nadie hace nada. Entonces, cuando me dicen eso, cuando dicen que allá la droga es como lo colmado, lo que yo entiendo es que hay un contubernio, entonces, allá en San José de Ocoa. Hay un contubernio con esta gente que vende droga, ¿verdad? Y con las autoridades, y con la policía, y con la fiscalía, y con los jueces y con todo el mundo. Tiene que haberlo. Porque cómo es que todo el mundo sabe, todo el mundo me escribe por ahí, y que hay un punto allí, y que esto allí, y que esto allí. Cómo es que yo en Santo Domingo a mí me llegan las informaciones ahí, y en San José de Ocoa la policía no lo sabe, la fiscalía no lo sabe, la justicia no lo sabe, las autoridades no lo saben, o se están haciendo de la vista gorda, o no lo quieren escuchar. Una de las dos. Ah, pero están en fiesta, en fiesta están. Todas las autoridades están en fiesta. Estaban en actividad en las patronales del Naranjal, estaban en la actividad de las patronales de Sabana Larga, y ya están amarrando todo para patronales del pueblo. A eso sí, en fiesta sí están. En fiesta sí están. Eso no hay, eso no hay que decir. En fiesta sí están. Pero en lo que tiene que estar, no están. Entonces el consejo que yo le doy al pueblo, allá en San José de Ocoa, es que si las autoridades no le están resolviendo, este es el momento, este es el momento de ustedes castigarlos. Ustedes están en el mejor momento. ¿Sabe por qué? Porque en febrero vienen las elecciones de los alcaldes y los regidores. Y en mayo vienen las elecciones de los diputados y los senadores. Toda esa gente que no quiere esta situación, de esta delincuencia, de esta droga, y que siente que las autoridades no están trabajando, este es el mejor momento. ¿Sabe para qué? Para que ustedes le voten en contra. Y le hagan saber que ustedes le votaron en contra y lo sacaron porque no trabajaron. Este es el mejor momento. Y le bajan a dejar saber que a los que vengan nuevos, tienen que trabajar y resolver para que no les pase lo que a ellos. Y cuando vengan dentro de cuatro años, lo que ustedes sacaron, saben que van a tener que resolver. Este es el mejor momento. Este es el mejor momento. Para que ustedes agarren. Ah, que no están resolviendo con la delincuencia. Ah, que no están resolviendo con la droga. Ah, que un contubernio. Ah, que una situación que la justicia no está resolviendo. Vótenle en contra a todo el mundo. Vótenle en contra a todo el mundo. A quien sea. Del partido que sea. Entonces ustedes le van a dejar saber. Está afuera porque no resolviste. Por malo. Así que tienen que hacer. Este es el mejor momento. Vótenle en contra a todo. Merey Cruzodic, que es el alcalde de Rancho Arriba. Y en Rancho Arriba hay un líder de droga que hace unos meses mataron cuatro muchachos. Por una vaina de un punto de droga. Ahí salió en las encuestas. Dice que otra vez que va como alcalde de Rancho Arriba. Vótenle en contra. Mándelo para su casa. Porque cómo va a ser que un alcalde no va a saber lo que está pasando en su demarcación. Y no le va a meter presión a la policía. Al comandante de la zona. Y a la fiscalía y a todo el mundo. No están haciendo su trabajo. No están haciendo su trabajo. Vótenle en contra a todo el mundo. Agarren y digan. Ah, déjame ver este. Este se ve más o menos. Usted va a trabajar así. Todo el mundo le vota en contra y pongan este. Y después que todo el mundo nuevo. Se fueron porque no trabajaron. Y ustedes tienen que trabajar. Si no, dentro de cuatro años se van también. Estamos en el mejor momento. Y se lo digo también al país entero. En la zona donde usted tiene un incumbente. Que no está trabajando. No se deje engañar y que va a trabajar ahora. Mentira. Si no trabajó en tres años y no resolvió en tres años. No lo va a hacer ahora. Vótenle en contra. También. Y se lo deja saber para que vea. Para que mañana. Cuando quiera volver a pirar. Diga, voy a tener que trabajar. Y el que usted entró ahora. Diga, voy a tener que trabajar porque si no me van a sacar en cuatro años. No es así. La única forma de usted castigar a un político es ahora. Es ahora. Mandándolo para su casa. Y que él vea por qué se fue para su casa. Entonces yo le digo esto a mi gente de OCOA. Que lo hagan. Que lo hagan. Porque ahí se ve que hay todo el mundo los que están mirando para el lado. Todo el mundo los que están mirando para el lado. Y nadie está en lo que tiene que estar. Ahí todo el mundo se está haciendo de la vista gorda. Y ahí tiene que haber contubernio. Atención Miriam Germán. Atención Jenny Berenice. Atención Camacho. Atención Suprema Corte de Justicia. Ahí en OCOA tiene que haber contubernio con las autoridades. Porque eso no es verdad. Que el pueblo entero sepa que allá los puntos de droga son colmados. Y que ellos no lo sepan. O hay contubernio o están mirando para el lado porque no les conviene. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando.